¿Cómo puede ser romántico para una mexicana? ¿Qué les gustan las mexicanas? No sé, como por ejemplo ir a las playas, algo así ¡Ah! Ir a las playas, llevarla a las playas Exacto, es lo que más les gusta ¿Eso ayuda? Sí, bastante ¿Y yo desnudo? A ver, ¿qué tiene? Sí, ¿quién sabe? ¿Cada quien no? ¿Cuál diseño es bueno? Sexy Este cuadro, una recomendación ¿Este? ¿Esto para qué es? Para todo completo, ligero, tanga Ah, tanga Ah, es rosa Ah, mira La recomendación de la casa El paquetito arroz, papas con dos pollos, pata y muslo Ajá, pierna y muslo Pierna y muslo Pura crema Amigo, está muy rico el pollo ¿Te gustó? Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy el coreano de Corea Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Corea Soy el coreano de Corea De regreso, amigos De hecho, estamos aquí en un estacionamiento privado Porque amanecí con mucho amor Amanecí mucho romántico Romance Entonces, este Traigo a mi querida Elisa Para una cita romántica Una cita romántica La verdad, este Yo no soy nada romántico, ¿verdad? Elisa Nada No crean en los gay dramas Es falsedad Porque ahí salen los coreanos muy románticos Guapo sí soy, pero romántico no soy ¿Sí o no? Así es Entonces, amigos De hecho, aquí estamos Centro de Monterrey Vamos a ir a un tianguis Como una cita romántica Porque, pues amigos Es que yo no soy fresa Tengo que confirmar hoy que Yo soy del barrio Yo soy fresa Y me gusta estar Y venir Visitar mercados Tianguis Entonces, como me puse romántico Le quise invitar a mi querida Elisa También a comer Y vamos a comer unas despensas también No tengo ni madres en mi casa Entonces, vamos a comprar alimentos Normalmente aquí hay mucha variedad, ¿no? De frutas y comida Entonces, vamos a ver Qué tipo de cosas podemos llevar Pero al final El concepto de hoy es romántico Voy a hacer lo más romance posible De hecho, Elisa viene en una manera Muy, muy fresona A un tianguis Les presento Cómo viene vestida Elisa ¡Azol! ¡Eh! 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 A ver, Elisa A ver, chiquita ¿Dónde conseguiste Esa gafa tan chingona? Estaban en tu carro ¡Wow! ¡Qué padre! Es el estilo como taxista Claro Estoy lo traelero Me estoy incorporando en el ambiente Ok, en el ambiente ¿Estás lista para ir a un tianguis? Sí, estoy lista para que me lleves a comer algo rico Y también, pues, vamos a ver qué podemos comprar aquí A ver si encontramos una bota también Ah, bueno, sí Usada En 50 pesos ¡Oh, qué bueno! Aquí empezamos ¡Vámonos! Wow, de hecho, amigos Hace mucho que no he venido aquí al centro de Monterrey Estoy quemando Mientras no sea con la racita No hay pex ¿Qué significa eso? Siempre me dices eso Pues que si no te quemas Ajá O sea, que martes que hagas algo y que hablen de ti Ah, ok Entonces, mientras no te quemes con la raza No hay falla No hay pedo porque ya me estoy acostumbrado Ah, ya estoy bien quemado Ya me quemaron Toda mi vida Con la raza Entonces Estamos en el centro una vez más Pero Amigos Esto El calor Cada año peor Estamos como en 35 grados Con mucha humedad En serio No puedo En serio, amigos Estoy pensando Conseguir un rancho ahí en Guadalajara Irme para allá Y voy a llevar a Elisa ¡Yupi! Todos sus caballos, animales Vacas Ella tiene vacas también Tengo una Es muy rica De animales Bien sabrosa Ah, sí Eso que ni qué Hasta con gafas de trailero Se ve muy guapa Elisa ¿Si has venido tú A Tianguis A Sin Mercado? Sí Cuando estaba chiquita Vine un par de veces ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu memoria? Pues Me gustaba comprar juguetitos ¿Y si te compraba? Sí A veces Aquí es donde podemos ver Aprender sobre la cultura mexa ¿Sí o no? Realmente Aquí te das un baño de pueblo ¿Eh? De barrio Del barrio Entonces Viendo luego Lo empezamos con el mango Ay, qué rico mango ¿Quieres mango o qué? Mira las chanclitas Las chanclitas Amigos, de hecho Hoy el concepto es cita romántica ¿Con qué quieres empezar? Yo quiero empezar con la fruta Con la fruta ¿O qué? Con la fruta Echamos unos mangos ¿Sí? ¿Petín? ¿Quieres petino? Para ir abriendo el apetito ¿Abriendo qué? El apetito Amigos, en serio Hoy voy a ser un hombre Bien romántico Ya, ya, ya la pesqué A esta hermosa mujer Pero la voy a pescar más ¿Ok? ¿Sí o no? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Eso es cada cuatro días? No, eso es limpiar Ahora sí que es del diario Ah, ok, sí es fresco Así es diario Ok, yo pensé que hace cuatro días No, eso nunca ¿Nunca, nunca? Es honesto este chavo Así es Cada día frescura ¿Sí o no? Así es ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge, tú eres honesto Sí, así ¿Tú eres fresco? Sí Caray 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 Ya estoy enredando Ay, ¿por qué estás sudando? ¿Estás nervioso o qué? Algo así Hay calor Hay mucho calor Bueno, ¿cuál es el más dulce? Una vez más Aclarando No es de hace cuatro días, amigos Es diario Es de hoy ¿De cuántos días es esto? ¿Eso es de cuatro días? Pero con cáscara ¿Con cáscara? Sí, ya limpio es diario Esta siempre me dice que soy cáscara Ah, caray ¿Por qué? Porque Cáscajo ¿Pero cascajo es diferente? Porque dice que tengo 32 años Aún estoy ¿Cómo? Sin casarse Sí, sin casarme Sin hijos Ah, es estar joven ¿Cómo piensas, Jorge, de eso? No, pues está muy bien ¿Cada quien, no? Sí, y sirve que Tiene uno más experiencia Exacto Lo importante es Mantenernos frescos Cada día Limpiando Cada día Bañándonos Limpiando el culo ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jorge? Cada día Frescarnos Y bañándonos Limpiando el culo ¿Cada cuándo limpias tu culo? No, pues ya está en el diario Ya no lo voy a molestar Jorge, entonces metas Combinamos pefino y mango Pefino y mango, por favor Amigos, este es el sabor mexicano Una vez más Mira, Jorge Yo puedo ver Cómo es carácter de Jorge Es muy limpio Se mantiene su puesto Bien limpio Y también es un joven muy limpio Porque limpia culo cada día Guau, guau Jorge, entonces Si es algo muy fresco, ¿verdad? Sí, así es Qué rico Mira Amigos Pepino y mango Empezamos Bien romántico Con el pepino ¿Sí o no? Con lo que me gusta ¿Qué le ponemos? A ver Al pepino le puedes poner Chamoy, por favor Con tajín Jorge Sí Sí, ¿qué pasó? Jorge, ¿tú eres romántico o no? Así más o menos Más o menos ahí andamos Un cincuenta Un cincuenta Y tú tienes tu mujer No, aún no Aún no También aquí andamos Oye, es que yo no soy nada romántico Por ejemplo Dame un consejo ¿Cómo puede ser romántico para una mexicana? ¿Qué les gusta a las mexicanas? No sé, como por ejemplo Ir a las playas, algo así Ah, ir a las playas Llevarla a las playas Exacto Es lo que más les gusta ¿Eso ayuda? Sí, bastante Y yo desnudo A ver Sí, quién sabe Cada quien Bueno, entonces chequen nada más A ver Nuestra primera comida Del mercado A ver ¿Qué tal? Está bien dulce y bien jugoso Sí, está dulce ¿Sí es de hoy o hace cuatro días? No, sí es de hoy Sí es de hoy A mí no siempre Me dice una mordidita Y se acaba todo Todos los hombres somos así ¿Sí o no? Sí, mi amor Una mordidita ¿Eso es pepino? A mí no me gusta pepino ¿Cómo que no te gusta pepino? Yo tengo pepino Yo tengo a ver Una mordidita mi amor Una mordidita Con taquín Chamoy ¿Estás feliz? Empezamos bien La cita romántica Muy bien la cita Ay, ay, una mordidita Mira Ya me dejó sin mango Puede ser Está muy bueno No, porque estamos aquí En serio Sabe más rico Que los mangos Que compré en Soriana Soriana patrociname Si quieres que hable bien Patrociname Jorge Sí, diga Muchas gracias ¿Cuánto es? 50 50, perfecto El mexicano 50 Ah, 50 Es mexicano Nada más traigo Porque si es americano No lo entiendo ¿El dólar no? No, también acertamos ¿Quieres 50 dólares o 50 pesos? No, pesos ¿Pesos? ¿Eh? ¿Pesos? ¿No quieres 50 dólares? No, pues también Si me lo echan para acá ¿Cómo ves? Es honesto Muy bien, muy bien Bueno, Jorge Muchas gracias Felicidades Jorge, de hecho Apenas te conocí hoy Pero tú eres Te ves muy trabajador Sí, esa es Esa vez me gusta trabajar Tú eres muy trabajador Entonces La gente Que quiere venir aquí En Tianguis Pues busquen a Jorge Centro de Monterrey Centro de Monterrey Colegio Civil Aquí busquen a Jorge En serio Normalmente Te estoy haciendo publicidad Así es Normalmente cobro 3 millones de dólares ¿Ok? Gracias Gracias Porque me caiste bien Porque me caiste bien Porque también es fresco Porque limpias culo cada día ¿Ok? Ahí que está Muchas gracias Jorge 150 Perfecto Entonces Jorge Gracias por todo Y pues Es un gustazo Es un gustazo Bien amigos Próximo destino Aquí en Tianguis Del centro de Monterrey De hecho Wow Aquí todo tipo de Lo más importante ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? Daniela Daniela Lo más importante De seres humanos ¿Qué crees que sean? Calzones ¿Por qué? Dame tres razones ¿Por qué calzones Son importantes? Porque todos Usan calzones Claro Porque todos Yo no 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 Todos usamos calzones ¿Y qué más? Higiene Y también ¿Qué más? Una más Para que no se lastime ¿Va? Para que no se lastime Un elefante ¿Sí o no? Sí ¿Te gusta el elefante? No No te gusta el elefante El animal No 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 te gusta El otro elefante No Tampoco Ay perdón De hecho Quiero Quiero comprarle Mi novia Este Interior ¿Cuál diseño es bueno? Se parece Sexy Este Este cuadro Una recomendación ¿Este? Sí ¿Esto para qué es? Para todo completo Liguero Tanga Ah tanga Es rosa Mira A ver ¿Cómo se pone? Azul Y para ti también tengo ¿Para mí? Sí Mira Mira Daniela ¿Una tanga para mí o qué? Mira ¿Esto qué es eso? Este es un suspensorio para caballero ¿Para caballero? Sí Ella se pone sexy Tú también Pero yo no necesito Yo así Yo sin nada Así soy sexy Qué aguado Bueno este Este es un dúo Un parandillo Ah es uno de pareja Sí está padre Ah miren este Este está padre ¿No? Superhéroes Dama y caballero Dama y caballero Ah sí amigos Pues vamos a comprar este ¿Sí te lo pones? Sí, sí me lo pongo Ok bueno Entonces vamos a comprar ¿Es original? Claro 100% ¿Sí es original? Sí ¿Ah sí? Sí es original Ah sí Bueno Sí vamos a ver ¿Cuánto es este? 100 Siempre Ah muy económico Digo dos de una vez ¿No? ¿Dos? Sí dos Dos Bueno uno Pero otro diseño Otro diseño ¿Qué quieres? Ahí es ¿Qué escojo uno? Pues escojo uno a ella Amor ¿Cómo ves? Hay muchos diseños ¿Verdad? Sí también padres Mira Bombonchín ¿Qué es? ¿Qué es? Hello Kitty Hello Kitty Te vas a ver muy sexy Ajá Miren amigos ¿Cuántos diseños hay? Ay ese de Donna Y este de Homero Simpson ¿Quieres ese? Sí Mira necesito un tallo extra grande Porque está bien algor Ah y frente Este También Y si no me queda ¿Puedo cambiar? No No se puede cambiar No Ah ya bien Si me queda Si se rompe Pues compro otro Otro Bueno Daniela Eres buena vendedora Claro que sí Bueno perfecto Entonces así Vamos a llevar Son 200 pesos 200 pesos Bueno ¿Cómo vas? Hasta ahorita ¿Es romántico? Este sí Ya me compro Pepino Y mango Ya me compro Dos calzones Dos calzones Estrenamos Nunca había tenido Una cita tan rara Pero está muy buena Está muy divertida ¿Por qué? Nunca me habían comprado Calzones en una cita Pero bueno Mira Daniela Esto vengo yo solo Vale Y hay más Me van a llegar más modelos ¿Hay transparente o no? Sí Tantas, tangas Tantas, tangas Tantas, tangas Mira Allá está con piedritas ¿Cuánto piedritas? Tú lo querías Te digo Tú lo querías Pero lo perdido A ver luego vengo solo Luego vengo solo ¿Ok? Muy bien Aquí espérame ¿Ok? Sí Hey Michu Ese es Michu ¿Qué pedo güey? ¿Quién es Michu? ¿No eres Michu? Minu Minu Con los... Ya animó Con los güeros ¿Verdad? Aquí grabamos Aquí grabamos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien A ver tú Michu Michu No Minu Minu Chinga Es como tú Pues no sabías hablar español ¿Qué es Michu? Michu es Michi Es Michi el gato Es Michi Michu ¿Pero cómo me llamo? Michu Minu 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 ¿Tú cómo te llaman? Choco Choco Alá Choco con la banda Ok entonces ya Ya terminaste hoy Por hoy Ok Tú ¿Dónde vas a hablar? A guardarle a Felipe A metérselo a Felipe El carrito El carrito A ver ¿Cómo qué vas a meter? El carrito Su herramienta de trabajo Ok ¿Tú le metes a Felipe? Todos los días El puesto El puesto Sí hay que escuchar hasta el final Bueno gracias Saludos 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 A ver ¿Qué vas a comprar primero? Voy a comprar unas fresas Fresas A ver ¿Y si se ve fresco o no? Sí Sí se ven muy Aquí está el dueño A ver Dueño ¿Está fresco la fruta o no? Fresca y dulce y buena ¿Viene hoy o no? Llego hoy Desde hoy Hace cuatro días Buena calidad Voy a agarrar Fresas Ya agarraste fresas Sarsamoras Sarsamoras ¿Sí están frescos? Sí se ven Si el dueño Si el dueño tiene razón o no Sí tiene razón Se ven muy bonitas Se ven muy bonitas Ándale ¿Y qué más? Voy a llevar manzanas Oye amor Pero ¿Cuál fue tu decisión? ¿Qué fresas escoger? Ah pues Las que se ven más rojas ¿Podemos llevar mangos también? También ¿Y querías uvas? Uvas Uvas también Uvas A ver Miren las Las uvas Las uvas ¿Está bien así o más? Así está bien Así está bien ¿Y qué más? Vamos a escoger mangos para ti Mangos Ok Para mí Perfecto Mangos Eh 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 Mangos Ahora mangos Amigos Chequenlo Están bien Amarillos Los mangos Wow Chequenlo más Esta hermosura Escociendo Mis mangos Agarrándole los mangos A mí Amigos No se malentiendan ¿Ok? Yo no le enseñe a Hebrea ni nada Ella así es Yo no El que con lobos anda A huyar se enseña Amigos Aquí Entre todos somos amigos Aquí Entre todos nos llevamos Esto es Lo bueno de los mercados De los tianguis Son muy amables A veces me chingan Pero son en general muy amables Y podemos encontrar productos muy frescos Muy económicos ¿Ok? Mientras estoy hablando Ya ¿Pago cuánto fue? Son 150 en todo 150 en todo Perfecto ¿Puedo facturar o no? Daniel Pásame mi caezón ¿Quieres tú? Ajá Bueno amigos De hecho Después de tantas compras aquí en el mercado Ya no podía aguantar Tengo un chingo de hambre Romántico Romántico Sí Pero primero tengo que comer Y después ser romántico ¿Va? Hola ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto A ver ¿Aquí qué es lo que venden? Un pollito asado Un pollito asado Chicken Chicken ¿Y también tiene carnitas? Carnitas Michoacán Michoacán Versión Michoacán Sí Pura crema Pura quiroga Pura quiroga Mira ¿De dónde es? Yo soy de Tampico Tampico Tamaulipas Tamaulipas Sí Tamaulipas es un buen país o no? Ah claro Es una ciudad muy hermosa Muy hermosa Sí ¿No es tan peligrosa? No Para que vaya a la playa Ah para la playa La divierta Aquí hay una playa Aquí Viva Tamaulipas Viva Tamaulipas ¿Podemos cambiar pollo con carnitas? Claro que sí ¿Vació o qué? A ver Ven ¿Por qué te alejas? No No me alejo No te gustan los hombres Eh Claro que no Vamos yo tampoco Amigos Amigos Chequen nada más De hecho aquí ya viene como paquetito Paquetito ya no Para que lo agarren Lo paguen Ah amigos Es como Viene este arroz Papas Pollo Aquí viene precios también Tenemos salchichón Salchichón El que te gusta ¿Te gusta salchichón? Sí No yo no Bueno ¿Puedo agarrar o no? El que le guste Amo ¿Qué quieres? La recomendación de la casa El paquetito Arroz Papas Con dos pollos Pata y muslo ¿No? Ajá Pierna y muslo Pierna y muslo Pura crema Pura crema ¿Qué significa pura crema? Que está riquísimo Que está riquísimo Está riquísimo como rosendo No lo he probado Pero se ve riquísimo No lo he probado No lo he probado Bueno vamos a pasar Uno para amor Uno para mí Para la hermosa mujer Guapísima Andale ¿Cómo? Dile Para la hermosa mujer Guapísima Exactamente Yo lo que conseguí La mujer más hermosa Ah claro Sí Hay que consentirla Hay que consentirla Vamos a pasar Adelante Gracias Ok Aquí grábame con la chica ¿Cómo? Grábame con ella ¿Qué pasó? Es mi novia ¿Qué pasó? Perdóname ¿Qué pasó? Te perdón Ya sé que está guapa Pero espérate Espérate Saludos a Rosendo Saludos a la chica guapa Andale Esto es celoso Con todo respeto Todo respeto Eres muy celoso Ya me di cuenta Miren amigos Nada más Estas carnitas Estilo Michoacán Con cuero Con cuero Chequen Amigos Nuestro amigo Rosendo Preparándonos Carnitas Las ricas carnitas Pura crema Pura crema Yo no Pura crema Claro que sí Pura quiroga Pura quiroga Saludos a Michoacán Claro que sí Venga a probar Las ricas carnitas Aquí en la Lamberri Y colegio civil Prueba los toquitos De Michoacán Pura cremita Pura cremita ¿Te le pongo cebolla y cilantro? Pura cebolla por favor Pura cebolla Miren amigo Papá Ya está listo Esto Pura chula Pura chula Carnita Ándale Guau amigos De hecho Aquí ya nos sentamos A gustos A comer Elisa ya empezó ¿Qué tal? ¿Qué tal sabe? Un gano así Vámonos Miren esto Pura chula ¿Te gustó la cita? Hasta ahora ¿Qué? Una cita muy Muy diferente Aprovechito Aprovecho Amigos Amigos Está muy rico ¿Eh? El pollo ¿Te gustó? Sí Está muy bueno Ahora voy a probar Carnitas Amigos Es que me encantan A mí Carnitas Estilo Michoacán Soy una persona Que me encanta Cuerito Tacos de Surtido Cachete Todo eso Me encanta Entonces por ejemplo A Elisa no le gusta mucho ¿Ah? No porque a mí Se me hace muy pesado Pero Vamos a probar Con la salsa Chequen nada más Estas carnitas Ya vieron como preparó Rosendo Voy a apestar cebolla Pero ni modo ¿Me vas a besar Con cebolla también? Al rato Al rato Al rato Ahorita Está bien sudada Ahorita Está bien sudada Pobrecita ¿Qué dices? Tengo roditos O tren O arroz Wow Está muy bueno Ahí está Mi caja Amigos Vamos a seguir comiendo Y ya Ya vamos a salir De aquí Porque hasta ahorita Todo bien Pero con más calor Ya No va a ser romántica Entonces Ya está sudando Comemos rápido Nos largamos De aquí ¿Ok? Hasta regresamos Bueno entonces Amigos Amigos El día de hoy Aquí Comemos Compramos Chucheamos Chucheamos Hicimos una cita De hecho A lo mejor Ustedes van a decir Que Mino No seas culero Siempre me chingan Mino ¿Por qué la llevas A princesa A la más hermosa Del mundo Elisa Unos lugares así? ¿Por qué no la llevas A unos lugares fresas? Pero amigos Honestamente Pues claro Que la puedo llevar A un centro comercial Este Al palacio de fierro Todos Todos esos lugares Pero Pues eso no importa ¿Sí o no amor? Este No Si importa No Es una experiencia única Es lo que yo pienso Entonces ¿Por qué no hacemos La próxima cita En lugar fresa Así comparamos? Bueno ¿Cómo ves? Me agrada Ándale Para que no digan Que nada más La traigo a un mercado Y mercado ¿Qué tiene? Mercado es donde Podemos encontrar Todo tipo de cosas Ah mira Trailera Ya regresó ¿Cuál trailera? Taxitera ¿Es taxitera? Taxi Taxitera De 0 a 10 ¿Cómo es todo la cita? 15 ¿15? ¿Sí te gustó? Sí Entonces ¿Volverías? ¿Al mercado? Pero cuando haga menos calor Cuando haga menos calor Porque ya está bien sudada Muchas gracias por ver este video también Espero que les haya gustado Y también haya disfrutado Esta cita juntos con nosotros También amigos Cualquier pareja O que no sea pareja Familia Para que pues Vengan Vayan a un mercado Un día especial Cuando no haya tanto calor Para que no sude el culo Para que pues Aprendan más Sobre este país Hermoso México Y otro tipo de Experiencias únicas ¿Vale? Bueno Muchas gracias Por ver este video también No se olviden de suscribir Comentar Dar like Nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos 1, 2, 3 Adiós Adiós